Esto pasó en Radio Noticias. En este momento, que después se extendió a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y después se corrió al interior de nuestro país, muestra que las curvas de positividad son similares en todo el mundo. ¿No es cierto? Acá lo preocupante en todo caso es que esta disminución de casos vaya de la mano del no abandono de las medidas de prevención, porque también lo que se observó en otros lugares del mundo es que precisamente por creer que efectivamente el virus desapareció, están en estos momentos padeciendo una segunda ola de contagios con un número muy marcado de casos. ¿No es cierto? Italia es un ejemplo claro de eso. Y bueno, tenemos que comprender que independientemente de que los casos hayan disminuido, las medidas de prevención se tienen que seguir sosteniendo. Nos juega a nuestro favor el hecho de que esta disminución de casos también viene de la mano de la posibilidad de tener más actividades al aire libre, la posibilidad de que los ambientes se ventilen correctamente debido a que estamos en la primavera y la llegada del verano. Entonces las temperaturas más cálidas invitan precisamente a ese tipo de conductas. En ese sentido nos favorece esa cuestión, pero las indicaciones por ahora se siguen llevando adelante con los protocolos que se establecen con respecto a evitar los contactos cercanos sin protección, o fundamentalmente evitar los contactos cercanos, ¿no es cierto?, la utilización del barbijo y el distanciamiento social. Hoy por hoy siguen siendo las herramientas más adecuadas para seguir enfrentando esta situación y para aprender que efectivamente cuando uno relaja las medidas, como le pasaron a los europeos, indefectiblemente se viene un aumento de los casos. Acá tendríamos que aprender de esa cuestión, yo sé que es difícil, sé que hay mucha gente cansada, pero también hay que comprender que el esfuerzo hay que seguir haciéndolo hasta tanto tengamos una inmunidad en nuestra población merced a las vacunas que el gobierno está anunciando que va a aplicar en el transcurso de los primeros meses del año que viene. Somos Radio Noticias.